Ayok, empresa detrás de Cardano, inaugura centro blockchain en la Universidad de Stanford. La empresa de desarrollo de Cardano también está respaldada a la fintech keniana, Pacecia. A Input Oupu Global, la empresa de desarrollo tecnológico detrás de Cardano, se ha asociado con la Universidad de Stanford para inaugurar un nuevo centro de investigación blockchain. La compañía anunció el lunes la colaboración de la universidad con sede en California, Estados Unidos, para potenciar los esfuerzos de investigación académica sobre la tecnología de cadena de bloques. Ayok, previamente llamada Ayok, dijo que se ha desplegado 4,5 millones de dólares para la financiación del nuevo centro de investigación blockchain. El movimiento es parte de los esfuerzos más amplios de los desarrolladores de Cardano para promover los estudios académicos en torno a la tecnología subyacente a las monedas digitales en todo el mundo. Ayok ya ha abierto otros laboratorios de investigación y proyectos de este tipo en colaboración con otras instituciones académicas, incluidas la Universidad de Andimburgo, la Universidad de Wyoming, la Universidad de Atenas y el Instituto de Tecnología de Tokio, como recuerda CoinDesk, Nuevo Centro Blockchain, en Stanford. La construcción del nuevo espacio se basa en la creencia de Ayok de que la cadena de bloques puede aprovecharse para mejorar múltiples aspectos de la sociedad. Una mayor investigación de la tecnología puede garantizar su mejora, así como su crecimiento y adopción más amplia. Destacó la empresa en un comunicado. Nos hemos dedicado a una investigación vigorosa desde el inicio del negocio y nuestro trabajo forma los cimientos sobre lo que se ha construido Cardano, comentó el CEO de Ayok y principal vocero de Cardano, Charlotte Hoskinson, quien añadió que la colaboración con instituciones académicas líderes como Stanford es una parte clave de la visión del proyecto. Según el comunicado, el centro adoptará un enfoque multidisciplinario y brindará a los investigadores la oportunidad de colaborar con la industria de cadena de bloque, mejorando el conjunto de conocimientos y puntos de vista de la tecnología. En conversación con CoinDesk, Tim Harrison, vicepresidente de Comunidad y Ecosistema de Ayok, rechazó la idea de que el espacio busque la promoción del ecosistema de Cardano. La competencia saludable es una parte vital de cualquier industria en crecimiento, comentó Harrison, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el sector en su conjunto. Los investigadores de la universidad podrán presentar proyectos innovadores que impactarán a la industria de la cadena de bloques. Como una de las principales instituciones académicas del mundo, Stanford es una ubicación ideal para el centro. Hoskinson también se hizo eco de esta idea en el comunicado. Con el centro de investigación, el desarrollo de blockchain puede crecer aún más rápido. En función de los nuevos aprendizajes que surgirán y el centro agregará una nueva capa de validez a nuestro sector que no siempre hemos tenido. Dijo el CEO. Stanford tiene antecedentes en blockchain. Esta no es la primera vez que la universidad de Stanford trabaja por el progreso de los estudios sobre blockchain. La institución privada con sede en Palo Alto, que por mucho tiempo ha sido un hervidero de innovaciones tecnológicas, abrió un centro de investigación de cadena de bloques en 2018, como recuerda CoinDesk. Este espacio estaba dirigido por Tambone y David McSeer, dos profesores especializados en criptomonedas. Más recientemente, en marzo, el equipo de investigadores del Grupo de Investigación en Criptografía Aplicada de la Universidad de Stanford presentó algunos adelantos de su proyecto Espresso, una nueva cadena de bloques de capa 1 que están construyendo para permitir un mayor rendimiento y menores tarifas de gas al tiempo que priorizan la privacidad y la descentralización del usuario. Tampoco es la primera vez que la firma detrás de Cardano y la universidad colaboran. Harrison destacó a este medio de noticias que antes de lanzar el centro Ayog, donó medio millón de dólares para financiar la investigación de Stanford sobre la escalabilidad de blockchain. Ayog respalda la fintech keniana Paysaysha. En otros anuncios de Ayog, la empresa también anunció su participación en una ronda de inversión de 11 millones de dólares de la fintech keniana Paysaysha. Según reportó TechCrunch, Ayog se unió a las firmas Bureau of Frontiers Find the Fund YC Fund en la ronda de inversión dirigida por Women's World Banking Capital Partner 2. El objetivo de Paysaysha es abordar las dificultades de acceso a la financiación entre las pequeñas y medianas empresas en África. La fintech, que actualmente tiene presencia en los mercados de Uganda y Ghana, espera utilizar el capital fresco para llevar a cabo sus planes de expansión a Nigeria, Ruanda y los países del África francófona. La empresa también tiene la intención de abrir más oportunidades de préstamos para mujeres empresarias que históricamente han sido blanqueadas por el sector bancario tradicional, según el informe. Para Ayog, la inversión en Paysaysha es parte de la misión más amplia de Cardano de apoyar el crecimiento económico y el acceso financiero en la región africana. Facilitar el movimiento de capital hacia los mercados emergentes para apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo es una promesa central de blockchain y las criptomonedas. Nuestra visión se centra en el uso de la tecnología para facilitar que las personas de todo el mundo tomen prestado y se presten entre sí de manera regulada. Esta inversión en Paysaysha es un hito importante y estamos emocionados de ser parte de su historia de crecimiento. Comentó Hoskinson en su comunicado. ¿Qué te pareció esta noticia? ¡Bueno inversionista! No olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Mi nombre es Carlos Eduardo y nos vemos el día de mañana. ¡Jol Diemosada! ¡Gracias!